Estamos con visita, estamos muy contentos de recibir a representantes de la cooperación japonesa. Yaika en Paraguay está con nosotros el mismísimo director general de la cooperación en nuestro país, el señor Miguel Hirai. Muy buen día, don Miguel. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos a disposición para lo que hubiera lugar. Y ahora está como asesora principal Miki Uematsu. También nos acompaña el día de hoy. Miki, muy buen día. Gracias por estar. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, en Pro Agro, les cuento, nosotros siempre estamos acompañando todos los proyectos de desarrollo agropecuario de nuestro país. Y allí realmente Yaika tiene un rol muy importante, fundamental, porque además de esa cooperación que ya tenemos, bueno, son un mercado destino de nuestra producción. Entonces tenemos que estar siempre en contacto con eso, ¿no? Don Miguel, si nos puede recordar. Yo quiero hacer como un raconto, porque hace rato que nos hablábamos con gente de Yaika. Entonces, recordar un poquitito cómo trabaja la cooperación en Paraguay, hace cuánto están. Hacer como un resumen de esa historia primero y después para ir compartiendo y actualizando los proyectos, por favor. Bueno, la Yaika se instala en Paraguay en 1974. Desde entonces estamos ejecutando varios proyectos, ¿verdad? Tenemos esquemas de cooperación variados. Los tres principales son la cooperación técnica, la cooperación financiera no reembolsable y la cooperación financiera reembolsable, que son los préstamos, ¿verdad? Lógicamente tenemos otras modalidades en donde destacamos un poco el envío de voluntarios, ¿verdad? Japoneses, en donde ellos también tienen un rol muy importante para la cooperación de Japón. Y bueno, desde entonces, ¿verdad? Venimos realizando varios proyectos. Tenemos dos ejes principales que son la de desarrollo económico y desarrollo social, ¿verdad? Dentro de cada eje tenemos tres programas respectivamente. La primera del eje económico es la agricultura sostenible. Tenemos también la infraestructura económica y el desarrollo industrial. Y en la parte de eje social tenemos lo que es agua y saneamiento, tenemos también discapacidad y desarrollo, y también lo que es atención primaria de salud y nutrición. Bueno, Miki, antes que continuemos hablando de los proyectos que están en desarrollo en Paraguay, como asesora de Yaika, decinos por qué Paraguay. ¿Por qué le interesa en este caso, vamos a decirle, esa cooperación a Yaika puntualmente con nuestro país? Bueno, personalmente yo tengo mi experiencia de cómo ser voluntaria de Yaika en un país de Centroamérica. Ahí yo encontré como cultura latina y ahora tengo la oportunidad de trabajar en este proyecto en Paraguay. Y aquí yo conocí varias culturas paraguayas muy bonitas. Y lo que me llama mucha atención es, aquí en Paraguay hay bastantes culturas diferentes. Hay cultura japonesa, inmigrantes, y también hay cultura alemanía. Y también ustedes mantienen cultura de guaraníes también. Y eso me llama mucha atención. Y bueno, estoy muy contenta para trabajar junto con paraguayos. ¿Hace cuánto llegaste, contanos? ¿Hace cuánto estás acá? Bueno, ese proyecto, el proyecto de fortalecimiento de cadenas de valor, se empezó en 2021. Entonces, hace dos años, más o menos. Bueno, el proyecto cadenas es uno de los más importantes, Miguel, en este caso para desarrollo agropecuario en Paraguay. Algo que planteó, de alguna manera, vamos a decirle, de forma innovadora, para nosotros en Paraguay por lo menos, es innovador el plantear justamente toda la cadena, valga la redundancia, desde la producción hasta la disposición final de la producción. ¿Cómo se va coordinando esta iniciativa puntualmente para ir ya de a poco, adentrándonos con estos proyectos Yaica Paraguay? Bueno, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y también con la Federación de Cooperativas de Producción, FECOPROT. Entonces, en base a la solicitud que hemos recibido, estamos ejecutando este proyecto. Realmente, anteriormente, nosotros nos concentrábamos más en la producción, ¿verdad? Pero en estos últimos años Paraguay tiene esa potencialidad de ser un país exportador. Entonces, consideramos oportuno que también podamos tocar los distintos eslabones de la cadena de valor.